Vamos a hacer ahora la verdadera review, pobre, de el Rain 4, el nuevo controlador de Rain. Vamos a ver cuáles son sus puntos altos, sus puntos bajos y mi opinión al respecto, si es que te sirve de algo. Así que vamos directo a la imagen que ya tengo cargada aquí. Este contenido va a ir a YouTube, así que por favor, compórtense desde ahora ya. Esta es la Rain 4, cuatro canales y va a estar disponible en Chile pronto. Así que por eso también quiero hacer todo lo que es el review, para ver si vale la pena para mí comprarla también. Porque sí, a veces compro cosas cuando no debería. A mi pueblo no le gusta esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la Rain 4, que es de cuatro canales y además tenemos los pad effects. Esto para mí es la leche, la verdadera leche. Porque siento que este control de efectos debe ser lejos el más cómodo. Para dedyokear y para todo lo que tenga que ver con control de efectos rápidos. A mi el de la SRT no me gusta mucho el control tipo de JM900 y eso siento que no es tan tan amigable como debería. Así que yo creo que eso sería un buen punto a considerar. Porque el hecho de ocupar efectos rápido hace que uno tenga que pensar menos en qué efecto usar y más en saber qué es lo que vaya a ser en término creativo. Entonces, por eso creo que es necesario este tipo de control de efectos. ¿Qué más nos ofrece? Está optimizada para los Serato Stems. Eso también es bueno. Yo creo que el tema de los Stems va a llegar para quedarse y va a ser algo que va a dar que hablar muchísimo rato. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿De los Stems? ¿Ustedes piensan que se va a usar? ¿Que no se va a usar? ¿Es una de esas cosas que agregan los DJI Software para poder vender un poquito más? ¿O realmente le ven utilidad? Yo siento que sí tiene utilidad. Hay que mejorar la tecnología, pero tiene utilidad. Dice, Harness the power of Stems. Tiene botones dedicados y también Stem Split en dos canales. Eso quiero explicarlo en profundidad porque creo que esta función está muy poderosa. Aquí está el layout. Tenemos la belleza. Es una belleza de controlador, la verdad. Entonces, a diferencia de la Rain 1, los platos no giran. Tienen pantallitas en la pantallita igual. Yo siento que suma bastante. Y de alguna forma, no sé si a ustedes les pasa, pero siento que Rain tiene como una mejor definición de lo que los DJI necesitan. Por ejemplo, hay cosas que en los controladores de DJI y de Pioneer, yo siento que... ¿Quién necesita eso? Por ejemplo, hay una línea de control en el plato que cambia de color cuando te acercas a un Cue Point. Eso a mí me molesta porque no quiero que cambie ese color porque me cambia cada vez que voy a hacer Vigiling, por ejemplo. No lo siento muy útil. En esta vista, entonces, tenemos los cuatro canales. Estos canales, en breve los voy a ver cuando los veamos más de cerca. Tú puedes hacer Split. O sea, dividir la pista en la vocal solamente y la instrumental solamente. Entonces, bajando este Fader, que sería el canal 2. Este es el canal 1, canal 2, canal 3 y canal 4. En el canal 1 y el 3 va a quedar la vocal y la instrumental de la canción del lado izquierdo. Entonces, yo voy a poder bajar y que quede sonando la instrumental y poder hacer Scratch en la instrumental o hacer Scratch en el vocal. Siento que eso está ultra genial para poder trabajar. Que tenga, a veces estoy genial, para accidentes de derrame de líquido. Ah, también. Es verdad. El hecho de que esté un poquito más alto el controlador se previene de cualquier tipo de desaguisado. Accidente bastante común en las cabinas de los DJs. Pronto se viene el podcast donde estuve preguntando unas cositas estos días en mi Instagram. Así que, síganme en Instagram. Control de efectos. Bien, en Paddle FX. Esto es otra cosa que siento que se cae la Rain 1. Que los efectos de la Rain 1, si bien tienen los Paddle FX, son efectos del software. Son solamente efectos que aparecen cuando, digamos, funciona con el Cerato. En cambio, los efectos de esta máquina, en este caso la Rain 4, son de hardware. Quiere decir que si tú le metes, digamos, no sé, una CD Player, vas a poder ocupar los efectos. Son efectos de hardware. Eso es algo muy bueno. El tema es que, obviamente, eso encarece el precio. Aún no sabemos a qué precio va a llegar a Chile. Ya quien tiene el dato del precio, tíremelo por acá. Tiene aquí el control del Depth, de la mezcla del efecto. Tiene el efecto de Eke... Eko? Eke? Efecto de Eko, Recycler, Scale In, el Riser, el Matrix y Eko Out. O sea, viene incorporado el Eko. El que me faltó aquí en estos states fue el Reverb. Yo el Reverb lo ocupo N, así que me gustaría que apareciera aquí. Pero de seguro se puede reasignar uno que no uses a el Reverb. El control de efectos tiene Color Effects, como los que vienen en el Pioneer de serie. Digamos, en todos los Pioneer. Que tiene filtro, filter... no sé qué dice ahí. Filter Raw, algo así. Noise y Flanger. Lo puedes controlar con esas perillas. Ecualizador de tres bandas. La parte del control del micrófono. Y el selector de canal, que tiene esa perilla. Me gusta esa perilla para seleccionar el canal. Siento que es una buena forma de seleccionarlo. La asignación de los efectos, que se puede asignar a los cuatro canales. Eso está buenísimo. Tiene el Tab ahí. Y por ahora eso es todo lo que veo. Vamos a analizar el Deck. Tiene el activar y desactivar Sleep Mode. Una de las cosas que no tienen que tener los controladores. Escúchenme. Diseñador de controladores. Es eso que se llama Needle Search. Que busca el track ahí. La mayoría no lo ocupa. Bueno, yo no lo ocupo. Y como yo no lo ocupo, nadie lo tiene que ocupar. No, mentira. No conozco mucha gente que lo usa así regularmente. Creo que es una adición que le suma precio. Y que la verdad no tiene tanta utilidad. Como otras cosas que podrían añadir. Aquí puedes controlar el Beat Jump Length. Hay mucha gente que mezcla con el Beat Jump. Así que ahí también bien jugado. Aquí está el Stem Split. También está bacano, bacano, bacano. Y para cargar los tracks en el Deck. Acá abajo tiene el Sync. Es bien grande. Muy bien. Aguanta el Sync. Ya que no usa Sync. Allá él, yo uso Sync. Cue el Play. Y esto es otra cosa que me interesó muchísimo. El control. No, no es control. Es una pantalla que te permite a ti ver qué es lo que está en ese lugar. Por ejemplo, en el Cerato tú puedes cambiarle el nombre al Cue Point. Tipo, este es el del coro. Este es el de la entrada. Y aquí te va a aparecer lo que tú le escribiste ahí. Igual que el nombre del Sampler. Va a aparecer en este cuadradito. Eso lo encontré maravilloso. Porque son de esas cosas que uno no sabe que necesita hasta que las tiene. Me tinca. Que te den más información acerca de lo que está ocurriendo en el Deck. Siempre es bueno. Porque en general, más información es mejor. Hot Cue. Entonces aquí está para Hot Cue, Pitch Play, Roll. Y los Loops Guardados. Yo ocupo muchos Loops Guardados. Así que bien por eso. Sampler y Scratch Bank. El Scratch Bank también. Buena onda el Scratch Bank. Bastante útil. Stems y el Slicer. El Slicer es algo de las cosas que yo digo... Nadie lo usa. Bueno, si alguien aquí usa el Slicer es entendible. Pero si no lo usas, es parte de la mayoría de los DJs. Comentan acá los cabros que le quitaría dos cosas. Los dos canales y ojalá unos dos millones menos. Buen punto, Claudio. Yo creo que cuatro canales... A este controlador le daría la duda. Porque tiene el split del canal 3 y 2 de los Stems como lo vimos. Así que creo que puede sacarle provecho. Pero en general también yo soy team dos canales. Porque siento que cuatro canales uno no lo usa, la verdad, mucho. Así que no encuentro tanta utilidad en los cuatro canales. Como el precio que vale. Esa es la verdad. Control de Loop On Off. El parámetro que me imagino que debe ser para controlar tipo el Pitch Play. O sea, el Pitch on Time. Y el Pitch Bend en forma de botón. Pitch Bend en forma de botón. Otra cosa innecesaria según mi opinión. ¿En qué oportunidad ha ocupado cuatro canales? Nunca. Cuando le he tenido que meter el micrófono por un canal. De repente tiro los samples a un canal. Pero nunca. Nunca ocupo los samples, la verdad. O sea, los samples. Nunca ocupo los cuatro canales. Esa es la verdad. La sesión del Mixer bastante completa. Y bueno, el otro deck tiene lo mismo, obviamente. La parte de abajo tiene el control del Mic 2. Que seguramente tiene otro input. Lo vamos a ver en breve. El control de la asignación del canal 1 y 3. ¿A qué lado va a quedar? Y el 2 y 4 también. El Crossfader. Que siempre va a estar en Fast. Y a su vez, por lo que estuve estudiando. Porque antes de hacer estos videos. Yo estudio. Se le puede controlar la tensión al Crossfader. No obstante, se tiene que hacer desde adentro del controlador. Cosa que no me importa mucho. Porque la tensión del Crossfader no es algo que yo esté manejando. De manera, digamos, en el evento. Sino que es algo que uno maneja una vez. Y lo deja ahí y ya. En general, me parece correcto que no lo hayan añadido. En consideración que todas las cosas. Piensen en esto. Todas las cosas que uno pide. Tienen un precio que se paga. Ojo ahí. Yo sé que yo trabajo con Stay Tuned. Si compran en Stay Tuned me pueden hablar para un código. Que les voy a dar para que puedan tener un... Para que a mí me pueda entregar una comisión de venta. Aquí está. 3 millones 2. Y está agotado. Quería ver si era real. Solo por hoy. El producto que están viendo. 5% off. Ni tan mal. 5% off de 3 millones de pesos. Es harto. Estábamos en esta visualización. Ahí está. La capela instrumental también. Y acá abajo tiene el control de los audífonos. Cuarto de pulgada y 3.5 milímetros. Split cue. Esa es una de las cosas que siento que yo no uso. Que también siento que no deberían estar los controladores. ¿Por qué quiero escuchar una canción en un lado del audífono y otra canción en el otro? Yo ya me acostumbré a mezclar de la manera normal. Así que creo que no voy a ayudar sobre la leche derramada. Aquí voy a controlar el mix y el volumen del audífono. Cada vez ocupo menos audífonos. Lo ocupo más de retorno. Vamos ahora a la vista frontal para poder leer bien este efecto. Dice Filter Roll. Oh, debe ser simpático. Debe ser útil. Oh, buenísimo. Puedes controlar el volumen. Aquí voy a asignar al canal 4 el sample. Para poder ponerle efectos a los samples. Antiguamente en el Rain 62 se podía meter un filtro en los efectos y eso igual era útil. Así que supongo que esto va en relación con eso. Me gusta. Me gusta. Y aquí se puede controlar con esta palanquita. Es una palanquita tipo joystick. Que puedes controlar el beat, aumentarlo, bajarlo y disminuir. O subir el BPM del efecto. Eso está bueno. Y los parámetros de los efectos y el selector de efectos también. Bien. Está bastante completo este controlador. Quizás este sea el controlador definitivo de DJ que necesitas. ¿Quién lo sabe? El tiempo lo dirá. Vamos a ver ahora la vista posterior para ver las conexiones. Que es esta. Esto es lo que me importa. Una de las cosas que encuentro geniales de los controladores de gama alta es que tienen la fuente de poder dentro del controlador. Para no tener que andar con otro cable aparte, con un transformador aparte, con todo aparte. Porque son controladores de gama alta. Por ejemplo, en la Pioneer SRT el controlador viene... Bah, controlador. El transformador viene afuera. ¿Por qué? Es un controlador de gama alta. Tiene que venir adentro. Cable AC y listo. Cable AC, botón de power. Doble USB. Como obviamente tiene que ser el estándar en la actualidad. Doble USB para poder compartir con tus amigos DJs. Sea un buen compañero. Y comparta su controlador con otro amigo DJ. No se haga problema. A menos que su amigo DJ sea un estúpido. En cuyo caso, no me haga caso. Tenemos main output en salida balanceada, formato XLR o XLR. Como dicen los gringues, los muchachos norteamericanos. Y puedes configurar tu entrada en estéreo y mono. Y además tenemos main out en RCA's para conectarse a tu rico equipo de la casa. I like it. Tenemos boot en cuarto de jack clásico. Puedes tener un input y con tierra para que conectes tus tornamesas. Y mic 1 y mic 2. O sea, puedes poner dos animadores. A falta de uno, dos animadores. En tu propio controlador. Y próximamente se viene el controlador con autotune. Y no digan que no lo vieron primero acá. Porque aquí lo vieron primero. Se viene el controlador con autotune. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahí tiene todo lo que se ve en el deck. Lo que está seleccionado. Se ve la forma de la onda en el track. Y bueno, la calidad de los productos Rain. La verdad es que es muy muy buena. No es buena, diría. Es buenísima. La construcción es como un tanque. Cuéntenme aquí qué dicen. ¿Lo ocuparían? ¿Qué notas le ponen? Así que hasta aquí dejamos el review de la Rain 4. Espero que te haya servido. Te voy a dejar otro video por acá. Para que sigas aprendiendo y sigas compartiendo el conocimiento. Nos vemos en otro video.